¡Hola amigos! ¿Listos para conocer a una nueva letra? ¡Aquí tenéis a la letra D! ¡Muy buenos días! ¡Soy la letra D! Hoy os hablaré sobre mí. Lo primero que veremos es mi sonido. ¡No te oigo! ¡Mirad! Con mis amigas las vocales sueno así. ¡Da, de, di, do, du! Y ahora aprenderás a escribirme primero la mayúscula. ¡Es muy fácil! Empezamos en este punto y bajamos haciendo una línea recta. Ahora volvemos aquí arriba y le hacemos una buena panza. ¡Así! ¡Mira! ¡Me parezco a un arpa! ¡Vamos con la minúscula! Empezamos en este punto, hacemos el rabito y ahora un círculo. ¡Muy bien! Ahora desde este punto subimos con una línea recta y bajamos de nuevo haciendo una curva a la derecha. ¡Genial! ¡Mira! ¡Me parezco a una nota musical! ¡Veamos algunas palabras en las que aparezco! La primera letra de dibujo es la D. ¡Me encanta dibujar! ¿Y a ti? ¿Sabes cuántas D tiene la palabra dado? ¡Una y dos! ¡Muy bien! Dentista también empieza por D. ¡Haz caso a tu dentista! ¡Lávate los dientes después de cada comida! ¡Y dinosaurio! ¿Por qué letra empieza Dinosaurio? ¡Por D! ¡Genial! ¡Te veo en un rato, David! ¡Ya está bien por hoy! ¡A cantar! ¡David! El dinosaurio David Hoy no es feliz Los dientes se le caen de tanto dulce que le traen El dentista desesperado le da un buen lavado Con pasta y con cepillo les devuelve ese brillo El dinosaurio David Hoy no es feliz Los dientes se le caen de tanto dulce que le traen El dentista desesperado le da un buen lavado Con pasta y con cepillo les devuelve ese brillo Acabas de aprender una letra, pero hay muchas más Pincha en más vídeos y suscríbete al canal de Smile and Learn Para conocerlas y para estar al día de nuevas aventuras Con pasta y con cepillo les devuelve ese brillo El dinosaurio David Hoy no es feliz